Sí, aquí en Marrakech todos los servicios de emergencias están activados para atender a las personas heridas y para seguir buscando personas muertas, sobre todo aquí en el casco antiguo de la ciudad. Nos encontramos ahora mismo en la plaza Jamal Efna, que es la plaza principal de la Medina. Este casco antiguo aquí, los edificios son mucho más viejos y menos resistentes que en el resto de la ciudad y por eso la mayoría de daños se han concentrado aquí. Y si bien es cierto que Marrakech es una de las ciudades del país más afectadas por este terremoto absolutamente inesperado, lo cierto es que la mayoría de daños se han registrado en las zonas montañosas cercanas aquí a Marrakech, en la zona del Atlas, la provincia del House. Allí hay centenares de muertos y de heridos y es que este terremoto, como decimos, ha sido absolutamente inesperado. Acceder al terreno más afectado es ahora mismo muy complicado por la propia infraestructura pública del lugar, que es mucho peor que las infraestructuras aquí en la ciudad, por ejemplo, pero también por los trabajos de rescate que se están llevando a cabo. El gobierno ha pedido la colaboración ciudadana en todas sus formas, pero sobre todo en la donación de sangre para los hospitales, sobre todo de aquí, de Marrakech, en los que hay muchas personas ingresadas de gravedad. También le preguntamos cómo ella vivió el terremoto desde la zona donde nos reporta, en Marrakech. Sí, lo cierto es que aquí en Marrakech el terremoto se sintió mucho. En ese momento fue una situación de total pánico. Todo el mundo salió a la calle en ese momento con lo puesto y es que, de hecho, muchísimas personas permanecieron en la calle hasta esta mañana por miedo a regresar a sus casas y que hubiera derrumbes. Y es que aquí esto es muy raro que suceda, es que es, de hecho, inédito un terremoto de esta magnitud aquí en esta región y la gente está muy poco preparada y acostumbrada a estas catástrofes. Y, pues, como decimos, hubo muchísimo miedo, un miedo que todavía se siente en una zona en la que generalmente, pues, como decimos, el riesgo de terremotos es muy bajo y es que no había ninguna previsión de ese ismo, ni mucho menos de esta magnitud. Ahora mismo se siente que la población, pues, sigue teniendo miedo y, sobre todo, que están, pues, muy alerta ante la posibilidad de que pueda haber réplicas.